Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y bueno en esta ocasión vamos a hacer un moño con listón de personajes en tonos rosas, no sé, a mí me gusta bastante usar el tono rosa, pero bueno, ustedes utilicen los colores que más les gusten o que más les gusten a sus hijas o como se los pidan. Les voy a estar contando lo que vamos a utilizar y vamos a estar utilizando dos tiras, yo voy a estar utilizando de este color fucsia con color blanco que es así como cuadrado y voy a utilizar dos tiras que mide 35 cm de largo y de en pulgadas mide 13 pulgadas y de ancho 4 cm y de en pulgadas 1,5 pulgadas. Voy a estar utilizando tres tiras de 17 cm de largo y también en pulgadas miden 7 pulgadas, yo me confundo con eso de los centímetros y pulgadas, siempre estoy acostumbrada a decir puro centímetros, pero apeteciendo una suscriptora les digo las pulgadas. Bueno, también vamos a utilizar listón de personajes o del que ustedes tengan, no importa si no consiguen el de personaje, yo estoy utilizando este de las hadas de Tinkerbell, así que este listón mide 25 cm de largo y 10 pulgadas de largo y de ancho mide 25 cm y 1 pulgada. Vamos a estar utilizando círculos de tela, yo le voy a poner círculos blancos, ya ustedes combinan como ustedes quieran, yo tengo aquí 6 círculos de 6 cm de diámetro y también en pulgadas mide 2,5 cm. Y bueno, no sé si le vaya yo a poner listón de organza, este que tengo aquí, pero pues ahorita les digo, así que sigan viendo el video y vamos a comenzar. Lo primero que voy a estar haciendo es juntar estas 3 tiras, las voy a poner a igual y las voy a cortar las puntas en diagonal de ambos lados. Ya saben que estos moños los pueden pegar también en una diadema. Bueno, ya que los tenemos así, vamos a formar una X y la otra la vamos a poner aquí en medio y vamos a cortar por la parte del medio. Un tip que también me dio una suscriptora chicas, se los paso, me dejó un comentario que para que estas tiras no se hagan así, así para abajo, les pongamos spray para cabello, así que ustedes pónganle el spray, yo ahorita no se lo pongo, ya se lo pongo hasta más después porque tengo aquí la pistola caliente y no quiero que ocurra ningún accidente, por eso precisamente yo no lo hago aquí en el video, pero ustedes háganlo en su casa. Ya tenemos el primer moño y como si se dan cuenta no lo sostí, nada más lo sostí por la parte del medio y recuerden de sellar sus puntas. Me parece que no las sellé. Hay que sellarlas, ya tenemos nuestro primer moño y lo dejamos a un lado, vamos a hacer el segundo y vamos a sellar primero y bueno. Lo que voy a hacer con estas tiras es que las voy a doblar a la mitad y voy a llevar las puntas en medio. vamos a hacer lo mismo con la otra y vamos a coser y estas si las vamos a surcir y rematamos por la parte de atrás y ya tenemos nuestro segundo moño, así de fácil. Para hacer moños bonitos, no necesitamos saber demasiado de moños, así que esto es lo más sencillo. Vamos a continuar con el otro moño y voy a usar ya mis listón de personajes y los voy a sellar. voy a sellar las 4 tiras. Y ahora si las vamos a poner, este moñito ya se los enseñe varias veces en videos anteriores. Vamos a poner las tiras juntas, doblamos a la mitad y marcamos. También se puede marcar bien con el encendedor. Ya que lo tenemos bien marcado, vamos a insertar el aguja en la parte del medio. pero no lo vamos a terminar de pasar. Vamos a acomodar las tiras. Y primero voy a insertar la de hasta abajo, de ambos lados. Luego la que le sigue, también de ambos lados. la que le sigue. Y por último la que pusimos hasta arriba. vamos a coser para que no se nos zafe nuestro moño. yo a mi me gusta darle varias puntadas. y ya rematamos. De esta manera ya nos queda el moño de personajes. Ahora vamos a continuar con los círculos. bueno, vamos a tomar nuestros círculos de tela. Ustedes pueden hacerlo más grandes, dependiendo del moño que hagan, lo doblo por la mitad, miren, así. y empiezo a coser toda esta parte. Costura sencilla, ya saben. sacamos, sacamos, metemos la aguja y yo aquí voy a pasar el encendedor para que no se me desfile la tela. y así lo hago con todos los pétalos. y así lo hago con todos los pétalos. ahora vamos a jalar y vamos a amarrar, vamos a anudar, voy a hacer unos 4 nudos para que esta flor no se me deshaga. acomodamos, como la, ustedes usan la tela que ustedes quieran, yo estoy utilizando tela satín, que la verdad es bien delicada, se destila súper rápido. ya que tenemos aquí nuestra flor, como les digo la acomodamos, acomodamos todos los pétalos. hay una tela que es súper manejable para hacer estas flores, esta es como que más delgadita. si ustedes quieren ponerle otra tela que sea más manejable y quedan muchísimo mejor las flores. y ahora sí vamos a armar, voy a comenzar a ponerle este, este va a ir hasta abajo y lo voy a pegar aquí. después aquí le voy a poner dos tiras de este listón de organza. voy a cortarlo en diagonal, las puntas y bueno a este ya no les voy a dar la medida porque ya nada más ustedes miren su listón y que quede así, que queda la medida del mono. y lo pegamos. no vayan a poner ahí el dedo porque se van a quemar, ya que en el listón de organza se pasa el silicón. vamos a poner más silicón para pegar este listón de personajes y aquí sí pueden poner el dedo porque ya en estos listones no se pasa. vamos a pegar nuestra flor y vamos a utilizar un centro que ustedes tengan y quieran ponerle. yo le voy a poner este corazón que siento que le va muy bien porque contiene así como que brillitos como entre rosados, verdes y como aquí lleva verde el listón de personajes, verdes, rosas y como moraditos pues le combinan. ya que lo tenemos así cortamos nuestro óvalo de fietro o un círculo, aquí le puede quedar un círculo bien y nuestra pinza y de esta manera es como ya nos queda perfectamente bien hecho nuestro moño. espero les haya gustado, ya nada más ustedes como les digo le ponen la pinza, espero les haya gustado este video, recuerden compártanme en mi página de facebook o mándenmelas por correo electrónico que en la caja de descripción están todos los links y mándenme todas sus manualidades que hacen que yo les he enseñado, recuerden suscribirse al canal, compartir el video, comentar y darle manita arriba. y nos vemos al siguiente video. bye